Hola, buenas noches. Bueno, agradecemos a la familia de Silvia, quien nuevamente nos recibió en su hogar y nos permitió ingresar al patio de su casa para mostrarles el lugar donde justamente fue hallado este gato del Pajonal, como bien finalmente se determinó de acuerdo a información brindada por Fernando San Juan, director de Zoonosis, quien estuvo a cargo de lo que fue el rescate de este gato, como decía, del Pajonal. Se produjo hoy pasada a las 7 de la tarde aproximadamente, pudieron tomarlo al gato, a este animal y enjaularlo. De acuerdo a información que se dio hace segundos, nada más nos pusimos en contacto con el mismo San Juan, nos mencionó que va a ser liberado en forma inmediata, se espera que sea en campos cercanos aquí a la ciudad, se esperaba, al menos consultando con algunos especialistas, que este gato sea estudiado en cuanto a su comportamiento, que se pueda determinar si en realidad había sido domesticado, había sido criado desde chico en un domicilio, entonces las condiciones de supervivencia para este animal serían otras. Se esperaba al menos una primera instancia que pudiera ser, como decía, estudiado y que, al menos en transcurso de 48 horas, allí determinar si se trata de un animal salvaje o domesticado. Esto no es así, de acuerdo a esta raza, que un datito para destacar, está casi amenazada a nivel internacional y lo mismo ocurre en nuestro país. Es un ejemplar raro de la familia del gato Montes y, bueno, realmente tal vez se esperaba otro tipo de desenlace, pero, claro, esto se da a raíz de la intervención de Fauna, que es quien determina, finalmente, cuál será el destino de este gato del Pajonal, que será, como dije, inmediatamente liberado en la zona de las afueras de Bahía Blanca. Bueno, qué particular, ¿no? En pocos días o pocas semanas se ha, bueno, transmotorizado todo este operativo, este protocolo para, bueno, animales que se suponen salvajes y no habituales en el ámbito urbano, pero vos lo decías, buenos datos aportabas, afortunadamente terminó bien, el animal fue capturado, sin violencia y, bueno, va a ser liberado próximamente. Sole, ningún dato más, entonces, la familia tranquila, contenta ahora por el desenlace, imagino. Sí, al momento tranquila, realmente para destacar el compromiso de cada uno de los integrantes de esta familia, porque lo único por lo que velaban era por el bienestar de este gato, lejos de mostrarse asustados o eufóricos, realmente lo que velaban era por su seguridad y que, finalmente, al ser capturado, sea capturado sin ser lastimado y que conserve toda su integridad. Gracias, Sole, volvemos en cualquier momento si hay necesidad, hasta luego.